... ...nos encontramos en un sitio emblemático de la ciudad... ...como es la Casa Museo Andrés Segovia... ...para la Fundación Caja Rural de Jaén... ...es un placer hoy... ...poder venir a este magnífico espacio... ...donde vamos a firmar un convenio de colaboración... ...entre la Asociación Cultural Musical Maestro... ...Segovia... ...y la Fundación Caja Rural de Jaén... ...el pasado día 12 de marzo... ...en reunión del patronato... ...bueno, su presidente que está aquí con nosotros... ...José Manuel, que nos acompaña... ...y la concejal de Cultura, Susana, que nos acompaña también... ...que es un placer tenerlo aquí a los dos... ...pues, como comentaba, en el patronato del día 12 de marzo... ...de la Fundación... ...pues vimos realmente la instancia que presentó... ...con la solicitud José Manuel Cuenca... ...y en el momento en que vieron... ...los dos conciertos que se van a financiar... ...por parte de la Fundación... ...dijeron todos los patronos que sí, que adelante... ...porque ellos ya conocen la Fundación... ...y lo que quieren es, desde el patronato... ...seguir dándole fuerza... ...para ver si entre todos podemos seguir... ...aunando esfuerzos... ...y que la Fundación de Segovia siga hacia adelante... ...con lo cual, desde mi responsabilidad como presidente... ...pues, encantado de estar aquí, como yo digo... ...en la Fundación... ...y nada, decirle que a José Manuel y a la concejal... ...que en la medida de las posibilidades... ...que la Fundación está disponible... ...para todo lo que necesite... ...muchísimas gracias... ...buenos días... ...pues la verdad que para mí es un honor, es un placer... ...poder llevar a cabo, pues, dos recitales... ...uno, el día 8... ...memorial a don Alberto López Poveda... ...yo creo que es una persona que merece que todos los años... ...pues, yo creo que merece que todos los años... ...le hagamos su homenaje y recordarlo... ...porque evidentemente... ...gracias a él tenemos esta maravilla... ...este palacio, esto es un palacio que... ...yo pienso que poco a poco la gente ya se está concienciando... ...de lo que tenemos aquí, las personas se están concienciando... ...los estamentos... ...y la verdad que poco a poco pues tenemos que conseguir... ...que la difusión sea cada vez mayor... ...para que, lógicamente... ...es conocida en todo el mundo, pero que sea una... ...que tengamos una proyección más importante... ...internacionalmente. ...la verdad, como sabéis, este año celebraremos... ...la 33 edición del Encuentro Internacional de Guitarra... ...y bueno, pues por aquí están desfilando todos... ...los guitarristas del mundo, todos... ...y la verdad que es una de las maneras de... ...yo creo que todos los años merece don Alberto... ...que le hagamos su reconocimiento... ...para que no se olvide, porque... ...los años van pasando y si no se le recuerda... ...pues, sinceramente... ...pues, se olvida. Como comentaba, el primer concierto que tendremos... ...que es el día 8, el sábado día 8... ...pues, memorialse es el segundo memorial... ...de don Alberto Lápez Poveda... ...a cargo de Cristina Pedrosa Cantaora... ...Almodena Roca Bailaora... ...y José Manuel Cuenca Pianista. Es un programa, pues, un programa muy diverso... ...un programa dedicado a nuestra música andaluza... ...a nuestro folclore de la Andalucía... ...y, bueno, espero que disfrutemos con todo... ...con todo el programa que vamos a llevar a cabo. Cómo no, agradecer a la Caja Rural... ...sin la Caja Rural y sin el Ayuntamiento... ...pues, sinceramente, esto no se podría haber organizado. Gracias, Susana. Gracias, Patricio, que todos los años nos ayuda... ...de una manera o de otra a la Asociación Cultural Maestro Segovia... ...la Caja Rural nos viene ayudando desde hace muchísimos años... ...pues, por lo menos, 20 años, ¿eh? Y reitero que sin ellos, pues, no podríamos... ...evidentemente, pues, no podríamos organizar... ...ciertos eventos que... ...a los cuales nos ayuda económicamente... ...la Caja Rural y el Ayuntamiento... ...por supuesto que siempre lo tenemos... ...la Asociación Maestro Segovia... ...siempre ha contado con la colaboración del Ayuntamiento... ...en todo lo que ha llevado a cabo, prácticamente. Y nada, comentar que el día 27... ...pues tendremos un concierto... ...también con un programa muy variado, muy diverso... ...muy popular y muy serio... ...a cargo de David de Gascon... ...y un guitarrista que es profesor del Conservatorio... ...también superior del Conservatorio de Jaén... ...Antonio Manzano. Es un guitarrista también con una proyección muy grande... ...y David de Gascon, conocido por todos... ...es un barítono, pues, también de una calidad... ...y de una profesionalidad grandiosa. Será el día 27 también, también, en el patio de la Fundación. Hemos elegido el patio porque, bueno, el tiempo lo requiere... ...esperemos que, bueno, ya... ...hoy en día en cualquier momento puede llover... ...o puede hacer frío, puede nevar... ...pero que creemos que es importante... ...también dar a conocer la grandeza y la belleza... ...que tenemos en este patio... ...con un teatro fantástico... ...y el patio de los naranjos, como yo le llamo... ...además, que yo pienso que... ...dónde mejor que celebrar estos dos conciertos... ...en el patio que lleva su nombre... ...el nombre de don Alberto López Poeta. ...y nada más, comentar que animar a todo el mundo... ...sé que tenemos muchísimas actividades este fin de semana... ...y sobre todo el sábado, el sábado tenemos de todo... ...pero bueno, yo creo que tenemos Linares... ...culturalmente ha progresado muchísimo... ...estamos progresando cada día más... ...y yo creo que tendremos público... ...para todo lo que celebramos el día 8. Muchísimas gracias y esperemos que el concierto del día 8... ...dedicado a don Alberto López Poeta, entreitero... ...gracias a la colaboración del Ayuntamiento... ...y de la Caja Rural, pues que tenga que ser exitoso... ...y que guste a todo tipo de público. Muchísimas gracias. Sí agradecer la colaboración de la Fundación de Caja Rural de Jaén... ...presentado por Patricio, su presidente... ...y, como no, con José Manuel Cuenca... ...presidente de la Asociación Cultural Maestro Segovia... ...porque, bueno, me siento como concejal de Cultura... ...me siento verdaderamente afortunada de ser testigo... ...de este convenio y de esta apuesta... ...que ambas entidades llevan a cabo... ...para poner en valor la figura tan importante... ...de don Alberto López Poeta... ...sin duda alguna, un biógrafo del magistral... ...guitarrista, como es Andrés Segovia... ...y también precursor del que fue su museo... ...Casa Museo Fundación Andrés Segovia... ...del que también fue su presidente. Por eso es tan importante este acto... ...que el próximo día 8 de junio... ...pues podremos disfrutar en este auditorio... ...que tenemos al aire libre... ...en la Fundación Casa Museo... ...como ha dicho José Manuel Cuenca... ...un espacio incomparable... ...un espacio incomparable que ya es esta Casa Museo... ...y del cual nos podemos sentir tan, tan orgullosos... ...y tan, tan afortunados de tenerla en Linares... ...y lo comprobamos cada vez que vienen guitarristas... ...a nivel internacional... ...cómo nos demuestran la emoción... ...y cómo se sienten en el poder estar interpretando aquí... ...su diversas obras... ...en un lugar tan importante... ...para la que es una figura... ...que es un mito y una leyenda de nuestra ciudad... ...por eso como ayuntamiento... ...seguir trabajando y apostando para poner en valor... ...este espacio, la figura de Andrés Segovia... ...y en este caso la de don Alberto López Coveda... ...animar a los linarenses... ...a que nos acompañen el próximo día 8... ...tanto el día 8 como el día 27... ...y todas, todas las actividades y actos... ...que tienen lugar en esta Fundación... ...y repito, sentirnos orgullosos... ...de lo que forma parte de nuestra actividad cultural... ...agradecer a la Fundación... ...de nuevo su colaboración... ...y a José Manuel Cuenca... ...como presidente de la Asociación Maestro... ...segovia... ...todas las actividades... ...que durante todo el año realizamos. Muchas gracias. 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 Gracias.